No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no llegue Vamos a conocer a nuestro siguiente artista invitado a convivencia con La Abandona Radio América con las Estrellas TV Y festejando su sexto aniversario del diario Basta Llega Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey Borracho de amor Me va en par y me voy viviendo tu recuerdo Recuerdo los tiempos cuando estaba morro Me crié como un perro, me la rifé Este próximo 23 de agosto en una super convivencia exclusiva Que tú no te la puedes perder ¡Te esperamos! Recuerda, convivencia exclusiva con Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey ¡Gana tus sucesos, cupo limitado!